No, no, estoy como loca con el tema de Nelly Galotti, el Instagram, cómo se conoce, porque a mí me escriben muchísimo y me siguen escribiendo, algunos los sigo porque soy simpática y sumo más. Pasito a paso yo ya tengo un montón de seguidores, pero hay mucha gente que los ha comprado, yo no, son honestos todos, pero no me animo, no sé, ¿cómo es Nazareno? ¿Vos sabés? Para mí creo que principalmente es mirar un poco el perfil, si el perfil tiene pocas fotos de ese perfil, mayormente son perfiles truchos, entonces cuando tiene el perfil donde tiene la familia, donde uno va viendo hace 3, 4 años, 5 años, entonces las fotos tienen una fecha. Pero esto es un trabajo. Sí, es como la nueva tecnología, o sea, y en algún punto también yo creo que es entablar, hoy sucede mucho de conocer parejas por medio de las redes sociales. Vos pensás que es el modo de acercarte a quien quiera, porque vos te animás y le escribís, te pueden escribir un mensaje a vos, a Marcela Tiner, ¿entendés? Vos después lo leerás o le responderás o no, pero te la jugás y llegás a quien quieras. Tengo que terminar antes el programa porque tengo que mirar todos los que ven. Entonces ahora revisamos y vemos los perfiles. Pero muy guapo, muy guapo. Ay, qué lindo. Se parece a un amigo mío, pero no es. Pero muy guapo es. ¿Alguna vez escribiste a alguna chica y te contestó? Sí, seguramente sí. Ay, tenés una cara de pícaro. Sí, ahí se le iluminó la cajita. Son rocas cuando le decís esto. Estas chicas se le pusieron chispeantes y la verdad que sos un asesino. No, no. Este, no pasa. Creo que a todos nos ha pasado. Vos deberías escribir, Marce. ¿A quién? A alguien que te guste. Yo escribo, pero le escribo inocentemente. Hola, qué lindo lo que me dijiste. Y después siguen y yo ya me aburrí. Claro, claro. Pobre, re ilusionás ya con eso. Pero a veces es una buena manera de entablar una conversación. Pero si yo lo muestro, van a ver que es real. Todos los que le digo, pues hay otros que dicen, cómo me calentás, ¿viste? Eso no es bueno, sí. Es algo que no puedo evitar. Muy atrevido, vamos. Muy atrevido. Muy, muy atrevido. Sí, 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 sí. No, pero algunos son re atrevidos. Pero a mí, por ser atrevido, me atraen. Claro. Porque digo, guau, qué huevos tiene esta persona. Se le animan a Marcela Tiner, aparte. Sí, no, digo, qué cosa, ¿no? Pero este... Uy, los mensajes que te iban a llegar a mí. Es como un viaje de ida. En este momento las notificaciones de Marcela están... Yo te muestro, tengo más de 100 sin contestar. Uy, vamos a chequearlo. Bueno, te doy el fin de semana, el teléfono y te haces cargo de todo eso. Bueno, contame, ¿te queda alguna noticita? Sí, 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 me quedan de... Y después sigo con... Bueno, hablando de... Hay series. Ah, sí. Bueno, vamos a hablar de series. ¿Quieren que hagamos la serie? Por favor, tengo unas series divinas. Hay una que vamos a empezar, perdón, de autoestima, que es divina, que ya se subió el tráiler y todo, para ayudar a que, por ejemplo, es la historia de una bailarina, es animada, esta serie. Mirá, se llama Perfect. Y es esta bailarina con sobrepeso, ¿no? Sí. Es para tomar conciencia. The Walt Disney es esta serie que siempre tiene estos mensajes impresionantes y esta joven bailarina. Pero es más para chicos, ¿no? Sí, sí, pero este mensaje de todos podemos. No importa tu condición física, ¿sí? Así que es muy lindo lo que generan siempre. Esta desde ya la recomendamos. No te la podés perder. Imaginación, diseño... Reflex es, no es verdad. Perdón, perdón, sí, Reflex. Y es muy linda. Bueno, esta es animada, ¿sí? Ahí tenemos a esta bailarina, Reflect, ¿no? El reflejo que ves y toda esta historia que la cuentan de una manera maravillosa. Esta es la primera de todas. Ahora vamos a cambiar totalmente. Si lo hubieras sabido, es otra serie para que veas en Netflix. Esta es para adultos. La empecé. Sí, 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 está ahora muy a full. Esta serie es muy reciente. Y es una historia, cuando vos estás casado, ponete a pensar, como ella, como esta actriz española, que dice, estoy cansada, estoy agotada. Me encantan las series españolas. No miro ninguna, pero me encantan. Bueno, tiene la posibilidad de volver a elegir. No, pero ¿sabes lo que quiero decir? Quiero decir que están tan bien hechas. Y salteo, esto que veo ahora, ¿viste? ¿Y sabés quién está acá? El argentino, el hijo de Jean-Pierre Noé. Jean-Pierre Noé, que está muy bien en esta serie, está instaladísimo en España. Lo estamos viendo. Ella tiene la posibilidad de volver a elegir, de volver atrás en una noche, te lo cuento así, no la voy a spoilear tanto, en una noche de luna, de fuego, ¿viste? La luna colorada está fuerte. Hay un eclipse y ella ya no desea más esta vida, no quiere más estar con ese hombre que es el padre de sus hijos. Cuestión que tiene la posibilidad de volver en el tiempo y volver a elegir. ¿Qué hará? ¿Lo elegirá de nuevo? ¿Vos elegirías de nuevo la vida que tenés en el día de hoy? Bueno, está muy buena, está muy buena. Entonces, va y viene en el tiempo la historia. ¿El trailer? Muy, pero muy interesante. ¿Pero no es este el trailer? Sí, sí, es este. ¿Ah, sí? Pues es que hace poco era feliz. Ah, bueno, pero no entendíamos, Angie. Pónemelo con audio. Así lo escuchamos. Dale, lo escuchamos con audio. Yo estoy que me siento completamente distinta, como si fuera una desconocida. Estaba tan enamorada de Nando. Es más. Sí, sí. Y los niños, pues, de hecho, lo dejé todo por ellos. Si hubiera sabido todo lo que lo pisé ahora, jamás me habría casado. Paqui, Paqui, ¿qué día soy? ¿Sábado? ¿Qué sábado? O sea, ¿qué fecha? ¿Qué año? 23 de agosto de 2008. Está bien. Mis hijos no están. Y es como si, no lo sé si hubiera hecho un retroceso en el tiempo. Es más. Yo también quería vivir mi vida contigo, pero te juro que he aprendido la lección. Así que vamos a terminar con todo esto, ¿vale? Igual suena marcenada, pero es que he retrocedido 10 años. Yo soy el socio de su hija. Y no vayas de pitoniza, porque aquí la única que sabe el futuro es ella. Esta mañana te convertiste en una alta ejecutiva. Ah, buenísimo. Volvió 10 años en el tiempo. Sí, pero buenísima. Es muy buena. Megan Montaner es divina. Ella es esta actriz. Michelle Noer y Miguel Fernández son los protagonistas. Y es muy interesante esta historia para ver. Ahora vamos a los más atrevidos. ¿Viste como charla del viernes? Tipo, te está guardatela para el fin de semana después de vernos el viernes. Sí. Porque esta es tú, yo y ella. Tú, yo y ella. O sea, que es un trío. Es un trío de animarse a sumar a alguien a esta relación. A ver, antes. Si quieren, vemos el trailer. Sí, dale. Te amo más. Tú te estás enamorando de una mujer casada. Tal vez estás un poco celoso de nosotras. ¿Así que es en serio lo de romper un matrimonio? Después de esta noche, si aún se sienten así, me iré y nunca más volveré. Voces de adolescente. Bueno. Voces de adolescente. Sí, sí, sí. Cuestión que avanza la historia. O sea, prueban una vez, se enamoran y deciden convivir. Sí. Ellos deciden tener un... Buscaban un hijo. Sí. Tienen hijos. Y la historia avanza a ver cómo sigue esta relación ante la mirada de una sociedad que todavía no acepta mucho estos formatos y sucede en un barrio privado. Toda esta historia muy jugosa también para quien se anima a ver este tipo de historias. Está muy buena, ¿eh? Pasa mucho, ¿eh? Yo recomendaría verla con subtítulos y en versión original, porque la versión española tenían unas vocecitas bastante clínicas. Dice que podés elegirte, es verdad, es verdad. Podés elegir. Sí, podés elegir. Podés elegir. Me gustó lo que dijiste de esta serie, que pasa mucho. Pasa mucho, sí, sí, sí. Hoy últimamente me parece que las parejas están como probando cosas nuevas. No, no. Sí. Le pasa a un amigo, es la típica, ¿no? No, no, no. Sí. A un amigo le pasaba. No, no, pero digo, que prueban cosas nuevas, digo, se ha abierto tanto todo, o quizás pasó siempre y estaba más oculto y hoy se hace más natural. Pero pasa mucho en las parejas, muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. Yo tengo una amiga que tiene dos maridos. ¿Y realmente está enamorada de los dos? Sí, y ella lo explica. Sí, estás enamorada de los dos al mismo tiempo. Llega un momento que a uno no lo soportás. Sí. Es difícil a veces. Se te enamorada de los dos, no sé qué decir. Convivir con una pareja, digamos, convivir con dos. Después a uno decís, ay, qué huevón lo que está diciendo. Bueno, yo... Esa uno te demanda un montón. ¿Sabés lo que es dos? Sí. Yo conocí, bueno, una familia africana que... No, no, no. Que él tenía tres esposas. ¿Tres? Sí. Y la verdad, se llevaban de mil maravillas. Era una cosa, sí. ¿Convivía con algunas? Convivía con las tres. Ah. Con las tres y con los niños que tenían... Hay que pedirle la técnica. Sí, bueno, ellos igualmente lo tienen ya en su cultura de generaciones y generaciones. Entonces, no es como que es algo disruptivo para ellos, es algo que es normal. Pero a mí me fascinó. ¿Y cómo era la vida diaria? ¿Quién, alguna se ocupaba de la casa o profesionales, las tres mujeres? No, no, esto era en una aldea en Zimbabue, donde yo hice... Ah, bueno, solo en una aldea puede pasar. No había mucho, ¿había un solo hombre? ¿En una aldea? No, trabajaba para el UNICEF y estuve un tiempo viviendo en esa aldea, haciendo trabajo de alfabetización. Sí. Y nada, y el jefe del pueblo tenía tres esposas. Entonces tenía... Porque era el jefe del pueblo, dejámoslo. Ah, no. Y tenía, bueno, la... Le estoy boicoteando el cuento. No, 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 la número uno, porque tienen un ranking. Está la esposa principal, que es un poco la que manda a las dos otras, que es un poco también la esposa... Ahí ya no me gusta. Sí, no, era... Porque hay una que tiene poder y la que empieza a dar órdenes, empiezan las discusiones o son mujeres sometidas, que es otra historia. No, es que se parecían llevarse de mil maravillas. Yo no sé qué pasaba detrás de las paredes, ¿no? Claro, es la cultura, además, ¿no? Pero sí, sí, es la cultura, en este caso tribal, no tenía que ver con musulmanos. Ah, claro, claro. Tribal, eran Zulus y en los Zulus se... Son Zulus. Sí, sí, sí. Nasa, ¿qué preguntarte? ¿Tendrías dos mujeres al mismo tiempo? Bueno, a todos nos gustaría tener dos mujeres. El problema es que mi novia se enojaría. Pero, no, no, es un tema, qué sé yo. La realidad es que hoy ha cambiado todo mucho. ¿Y jugás? Bueno, ahora estás de novio, estás atado a pies de mano, no podés contar nada. No. Pero ha jugado... No, no, igual... Ha jugado con las redes mucho. Sí, cuando he estado solo, sí, sí, la realidad que uno... Y picaban, porque yo tengo un personaje que dice, tiro, tiro, a ver si pican. Después dice, ah, picó la primera. Sí, sí, siempre. O el primero. Bueno, cuando estaba solo, yo no soy de ir a bailar, por ejemplo, nunca, no me gusta ir a los boliches y todo. Entonces estoy muy en mi casa y con el celular, bueno, a veces uno por ahí manda mensajitos. O sea, así como te llegan a vos, Marce. El corazón... Es más, creo que en algún momento te debo haber mandado. Ah, mirá. Y el fueguito, yo le he mandado a Marce. Bueno, es mucho amor, es mucho amor para dar. Eso manda corazones a todos. Bueno, yo a Marce te he mandado fueguitos, tú no me lo habías leído. Ah, mirá. Decía, ahora ya estoy en pareja, pero bueno, ya... Ya te lo hago. Bueno. Ahora ya estoy irrespetuosa, no me importa. Está bien, Marce, está muy bien. No, es un chiste, es un chiste, es un chiste, no se enojen. Bien, este, bueno, tenemos que irnos. ¿Ya nos vamos? Sí, me encanta. Ah, se pasó rapidísimo. Dice lo que es este programa, se pasa rapidísimo. Entonces estás todos los domingos con Mariano Yudica en... En la noche del domingo y en recreo también por América a las 13 horas. Los domingos a las 13 horas, ¿con quién estás ahí? Estoy con Marcela Baños y Dani Martí. Pichu, gugu, extraño. Ah, sí, un beso a Marcela, un beso enorme a Marcela. Bueno, gracias, mi amor, por estar acá con nosotros. Por favor, muchas gracias por invitarme. Reinas, un placer como siempre. Ahora a ver las notificaciones, Marcela. Ahora me muero de intriga. Ahora vamos con todo, tenés razón. Gracias a todos en el piso, gracias en el control, gracias a todos ustedes que nos siguen día a día. Vas a ver por todos los canales que te ves, acá estando las rubias. Gracias, te ve, todo mañana a las 3 de la tarde. ¿Mañana es jueves? Sí. Claro. Mañana es jueves. Jueves 3. 3. Mañana llego sobre la hora, ¿eh? Sobre la hora, sí, 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 porque me voy a hacer unas escenas del Hotel de los Famosos. Ah, muy bien. Qué bueno. Ay, por ahí no lo podía contar. Bueno, ya está. Esta parte la borramos, nadie lo vio. Me acabo de dar cuenta. Bueno, a gran... Ay, no pasa nada. Sí, 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 me acabo de dar cuenta. Bueno, no, no voy a estar, no voy a estar, no voy a estar. Bueno, este, no, con Gaby Oliveri que me invitó, todo bien, así que ya lo dije, chao. En algún momento me van a ver. Gracias, gracias, gracias y hoy es miércoles. Sí. Nosotros también grabamos algo hoy. Sí. Que no lo digo. No, no lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo. Hasta mañana, muchísimas gracias, nos vemos mañana con más secretos. Chao, acá las rubias.